Fiel a su cita con el calendario de los profesionales madrileños llegó el turno para la Real Sociedad Hípica Española Club de Campo que un año más recibió la última prueba del circuito de Madrid esta vez con un frío pero soleado día que invitaba a jugar al golf Con estas condiciones y un campo en perfecto estado no era de extrañar que se vieran buenos resultados aunque unas exigentes posiciones de bandera unidas a unos grines duros y rápidos a pesar de las lluvias del fin de semana se conjuraban para que solo 9 jugadores terminaran bajo par De todos ellos el mejor fue Pedro Oriol a quien una vuelta de 68 golpes, 4 menos que el par le adjudicaban su tercer título de la temporada tras sus dos victorias en Race y Retamares Sí, la verdad que muy contento porque para hacer resultado aquí hay que jugar bien la verdad que el campo dar la enhorabuena a la Real Sociedad Hípica porque el campo está en unas condiciones magníficas y me lo he pasado muy bien hoy jugando Oye, estas posiciones de bandera complejas por lo que hemos podido ver y los lines bastante duros ¿Dónde estaba la clave? Pues yo creo que el pad, ¿no? Si las banderas, como tú bien dices, hay algunas banderas que están exigentes me puede acordar la del 1 mismo, estaba complicadita, había algunas que estaban bien cubiertas por los bankers Yo creo que, bueno, acertar con el paro correcto y estar fino con el pad, ¿no? Es casi la misma historia de siempre Oye, cerrar la temporada con títulos supongo que ayuda, ¿no? Sí, muy contento porque esto me da un poquito más de moral La verdad que acabo la temporada bastante contento y esta victoria me da un poquitín más de confianza para afrontar la segunda fase, ¿no?, de la Escuela del Tour Europeo Bueno, el Pedro, el europeo a la que nombro la escuela, últimamente las últimas semanas es un resultado correcto Me imagino que esta última fase de la PQ siempre deja uno un poco de malestar, ¿no?, de incomodidad Siempre nervioso Sí, hombre, yo, pues mire, yo me lo voy a tomar bastante tranquilo porque he empezado el año con una categoría bastante pobre en el Challenge Tour y he conseguido, he conseguido full, o sea, plenos derechos para el año que viene y eso me da una tranquilidad porque tengo un calendario bastante completo para el 2013 y, bueno, pues el trabajo ya lo tengo hecho, el objetivo con la categoría que tenía, el objetivo que me había puesto era ese y ahora, pues, a por todas, ¿no?, en la Escuela del Tour Europeo y jugar lo más tranquilo posible aunque, como tú bien dices, pues siempre hay nervios extras, ¿no?, esa semana Oye, bueno, volvamos a Madrid, ¿cómo te ves de cara a Lallos? Pues, mira, me hace muchísima ilusión jugar este año porque es el primer año que voy a poder jugar por calendario y por torneos en Lallos Me hace mucha ilusión porque ahí he pasado mucha infancia y tengo muchísimas ganas, la verdad es un torneo que este año tenía en el calendario bastante fijado ¿Cuál es suerte? A ver, a ver, seguro que sí A solo un golpe del último campeón de la temporada, Ignacio Garrido acababa segundo Garrido no tuvo su mejor día y una primera vuelta muy complicada y llena de altibajos dejaba sin efecto sus cinco verdis antes de llegar al hoyo 10 Desde ahí, lograría restar los tres golpes que subirían a su tarjeta definitivamente La tercera posición fue para Álvaro Salto, líder del ranking que terminaba completando el podio con dos bajo par Tomás Garbara